En el gobierno empiecen a haber consensos y hojas de ruta compartido, un objetivo compartido, más allá de que pueda haber distintas opiniones sobre algunos puntos, en este caso económicos, creo que objetivamente necesitamos una única mirada, una única conducción. Dicho esto, en esta misma mesa, analizamos ya algunos meses atrás, y yo no me voy a desdecir, es decir, creo que el trabajo que vino haciendo Guzmán es un trabajo que en definitiva le hizo bien a la reinserción de la Argentina en términos internacionales por el arreglo con el Fondo Monetario Internacional. Previamente podíamos discutir o no el timing con los bonistas y privados, pero se hizo el acuerdo. Y en alguna medida creo que hoy la Argentina, podemos hablar del tema energético y los problemas que vamos a tener seguramente en este año, pero estamos en una posición estratégica para lo que el mundo va a necesitar, no solo en materia de alimentos a futuro, sino en materia energética. Entonces creo que es el momento de empezar a pensar, ya habiendo regularizada la situación internacional, a empezar a pensar una hoja de ruta también de equilibrio macroeconómico que nos permita justamente enfocarnos a mantener este crecimiento. Otra de las discusiones que hacíamos era si había habido crecimiento o rebote. Bueno, ahora todavía en términos industriales seguimos creciendo. Marzo en términos internacionales fue 3,6% el crecimiento. Es decir, las condiciones en términos de, si nos ponemos de acuerdo, ponemos... Interanual o intermensual. Interanual. Porque intermensual cayó, cayó la industria y cayó la construcción. Por eso vos finalmente los números los vas viendo trimestralmente. Ya sé, anualizado, bueno, anualizado creció, pero también hay una alerta. Correcto. ¿Por qué hay una alerta? Porque no ignoramos acá, José, que faltan insumos, faltan dólares, la industria automotriz, la industria autopartista, los que venden café. Digamos, hay una restricción. Soy parte de eso y lo sufro diariamente. ¿A vos qué te falta como industrial? Por supuesto, insumos que obviamente se necesitan, pero que como también está pasando en el mundo, te debo ser franco, hay insumos que están faltando porque se produjo menos. La última ola Omicron generó un parate productivo también. José, a nosotros nos falta, no porque... Está muy bien, somos parte de las restricciones. Te sumo el problema cambiario, te sumo el problema cambiario, pero te quiero decir, frente a toda esa realidad se sigue creciendo. Yo creo que, quiero hacer hincapié en que si podemos poner un barco en donde los disensos sean canalizados institucionalmente y como corresponde, vamos a poder encarar un proceso donde Argentina tiene un potencial enorme. A eso quiero referir. Dijiste algo interesante, si los disensos son canalizados. En España al presidente le han preguntado, oiga, ¿quién manda? Tenemos el tape, no, en la parte del tape no, porque eso fue Carlos Cuey, después también en el diario El País, y le preguntaron en la televisión española. Al presidente le preguntaron dos cosas, si tenía fuerza para terminar el mandato, añadió a que si va por la reelección, y ¿quién manda? Cuando, yo me acuerdo de aquella reunión que fue Néstor Kirchner, y los empresarios españoles le dijeron, usted no ha puesto a parir, ¿no? Había un presidente, Néstor Kirchner, de otro periodo de la Argentina, después de una crisis fenomenal, que tenía un rebote económico, que aprovechó en ese momento, pero este es un presidente de una Argentina sin inversiones, con un riesgo país de 1.800 puntos, con un arreglo con el Fondo Monetario Internacional, que no nos hizo recobrar ni el crédito internacional, ni mucho menos la posibilidad del crédito externo, con un Estado, con un Estado que absorbe toda posibilidad de crédito privado, porque lo que hace el Estado hoy, con las Lelix, es seguir el Tesoro, seguir el Banco Central financiando al Tesoro, aunque me digan, bueno, pero el acuerdo va a terminar virtuosamente. Entonces, yo te pregunto, para todo eso que decís vos, para sostener ese crecimiento, la cuestión de quién manda en la Argentina. Sí, no cabe duda que toda la descripción de los problemas que estamos teniendo en términos económicos y financieros de la Argentina, también tiene que ver con que estábamos en crisis, se agudizó la crisis y seguen los desafíos pendientes de la Argentina permanentes. Es decir, no le escapo a que esa es la realidad. ¿Esta pelea dentro del gobierno no agrava la crisis? Desde ya que, por lo menos, si en la medida que se mantenga una uniformidad en la decisión, no. Si empieza a haber equívocos o, digamos, dicotomías en las decisiones, ahí sí. Yo hoy todavía veo, en términos concretos, qué pasó con el FMI, las decisiones todavía se manejan en una sola dirección, lo cual no significa que esté el peligro, que si el diálogo, la conexión, la comunicación se rompe, vamos a estar en graves problemas. Eso es lo que significa. Bueno, a propósito de esto, Javi, hoy el presidente tuvo que advertir, para sostener que él manda, ¿qué advirtió? Bueno, lo que venimos planteando, ¿qué va a ser? Mirá, yo me acuerdo que con Eduardo, a Eduardo le dije un día, estábamos charlando, a Eduardo Feynman, le dije, mirá, el presidente va a tener que elegir. O lo echa a Guzmán, o lo echa a Basualdo y a Bernal. Sí, no pueden convivir. ¿Te acuerdas que se lo dije así? Va a tener que echar a alguien, pero no es porque yo quiero que eche a nadie, yo no quiero que el presidente eche a nadie, pero era, hubo opta por Guzmán, bueno, ¿qué dijo hoy desde Alemania, ya en Alemania lo dijo? Sí, ya en Alemania se fue bien temprano a España, mañana se va a Francia, la cuestión es que amenazó a los funcionarios de su propio gobierno que no estén alineados con la política energética, con la política de suba de tarifas, 73% aumento para grandes industrias, que se van a tener que ir. Bueno, el año pasado, hace no mucho tiempo, esos mismos funcionarios le presentaron la renuncia a Alberto Fernández y Alberto no hizo nada. No, porque claramente discreparon con el ministro de Economía, que es quien conduce el área económica, y dijeron, no, por la cuestión de las tarifas, sostenido por Cristina Fernández de Kirchner y el Instituto Patria, fue uno de los grandes primeros fogonazos de esta división, que negaron desde el gobierno, que dijeron que era un invento periodístico, que había mucha ficción. Finalmente no, finalmente todo lo que se dijo lo terminó blanqueando el presidente, tuvo que cruzar el Atlántico para blanquear y tomar coraje para decir algunas cosas que acá las mandaban a decir por off. Finalmente pasó, finalmente es lo que te contamos. Finalmente tienen una interna feroz, finalmente el debate de ideas esconde una percepción del poder donde cada vez menos pueden convivir Cristina y Alberto, por más que lo acomoden a su manera, un debate de ideas. No, es una visión sobre el poder, es una visión sobre la economía, es una visión sobre los empresarios y sobre lo que hay que hacer de acá a 2023. Pero además Pablo, esos mismos funcionarios no se van a ir del gobierno, porque ya lo dijo el propio Larroque, el gobierno es nuestro, no nos podemos ir de algo que gestamos. ¿Podemos verlo al presidente? ¿Tenemos lo que dijo el presidente o no tenemos lo que dijo el presidente? ¿Bien? Porque si no va a volver el presidente y todavía no lo pusimos. Vamos chicos, vamos, vamos. Porque va de Alemania a Francia después lo dice. Va, 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 va. Bueno, si no, no está. Dale, decime vos. Porque me parece que también es interesante, tuve la oportunidad de tener, de estar en presencia de una exposición que hizo tanto Guzmán para lo que es la macroeconomía y la hoja de ruta de la macroeconomía, como de Culfas para lo que es la microeconomía. Hay una planificación y a mí me parece interesante que más allá de que coincido con vos que no puede haber una disputa de poder que obstaculice esto, en términos energéticos, por ejemplo, el conflicto bélico Rusia con Ucrania está generando una oportunidad de abastecimiento de gas en la medida que se inviertan lo necesario para los gasoductos y para la producción de gas para poder abastecer. Eso es una gran noticia para la Argentina. Si podemos trabajar los argentinos con ese objetivo, va a ser muy interesante. En términos micro, creo que también hay distintas cadenas de valor. Ahora, vos recién me hablabas del interior, por ejemplo, capítulo litio, una gran oportunidad, que están viniendo inversiones, que también hay una agenda de economía regional al respecto, además de otras. Entonces, también creo que, por lo menos... Pero piden seguridad jurídica, José. El propio gobernador, ahora le dice, piden seguridad jurídica, un país que cambia las reglas. Quiero poner sobre la discusión, justamente, lo concreto. Eso es la agenda que necesitamos, digamos, sobre la cual tenemos que estar de acuerdo y estructuralmente el gobierno tiene que trabajar bajo una misma dirección. Esos son los puntos. En lo positivo, no podemos seguir hablando solamente de lo que los desúne, sino también en eso. Esto me parece que es lo que nos va a permitir salir un poco mejor. Bueno, hablando de, mira, reglas de juego, certidumbre, para invertir en el litio, para invertir en todo lo que se te ocurra, un empresario dice, bueno, está bien, ¿yo cuánto tengo que poner? Mil millones de dólares, 500 millones de dólares, perfecto. ¿Por cuánto tiempo? Periodo de amortización, un plan de prefactibilidad, un estudio de prefactibilidad. ¿Cuánta ganan... Bueno, listo, no me van a cambiar las reglas, ¿no? No me van a cambiar las reglas por 5, 10, 15 años. Ah, mire, no, 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 le decimos nosotros. Le dice el funcionario de turno. ¿Y quién lo garantiza? Si en paralelo ese empresario o ese enviado de un directorio de una empresa multinacional, de pronto se despacha todos los días en un diario que dicen, el gobierno o una parte del gobierno quiere cambiar la Corte Suprema de Justicia, quiere agregar 20 miembros, otro dice no, 12 miembros, no, el otro 5, el otro pide la renuncia de toda la Corte. ¿Eso es seguridad jurídica? ¿Eso es un gobierno que está pensando en atraer inversiones? Lo que hablábamos con Paulino. ¿Es la idea de un Estado inteligente que sirva para que el sector privado se expanda? No, dos cosas que dijo José, que me quedo dando vuelta y estoy dando, viste, como cuando el relojito está dando vuelta y no te sale el WhatsApp, bueno, así estoy. Vos hablaste de las disidencias y disputas en causarlas institucionalmente. Yo creo que eso le falta al gobierno, saber encauzar institucionalmente las disputas. ¿Por qué? Porque la constante interna que tiene el gobierno entre la Presidente, o como decís vos, los off que mandan directamente, ahora se ni mandan de Europa, yo empiezo, pongo marcha atrás y me voy al 2001. Entonces yo noté, por la seguridad jurídica, la ley de intangibilidad de los depósitos. Eso no podemos olvidar nunca en la Argentina, porque yo ayer escuchaba en la reunión de la AMCHAM a una posible candidata... Vos estuviste en la AMCHAM. No, 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 estaba en santo. Que hablaba de que los dólares en la Argentina están porque los argentinos los tienen en el colchón. Ahora, ¿qué argentino se anima a sacar un dólar cuando vos en el 2001, en octubre del 2001 te hizo una ley de intangibilidad de los depósitos y en diciembre te clavaron el 1570-01, que es el decreto que se quedó con todos los dólares? Entonces, claro, la seguridad jurídica, creo que decís, el empresario, el ahorreísta, el tipo común que puede ser que la tiene guardada del colchón, ¿cómo la va a sacar? No se compra ni un fitito. Entonces, a lo que voy a decir, yo creo que esto de encauzar institucionalmente, vos fijate que hoy el Congreso está debatiendo 20 proyectos para modificar la ley de alquileres. Muchachos, es un solo artículo, es una sola ley. Deróguese. Volvemos al Código Civil. Es decir, no hay normas. Porque es lo que dice Pablo. Vos te levantás al otro día y el presidente se rechifló, no digo por este presidente, pero el presidente X se chifló, te saca un DNU y... O peor, o peor, en este caso estamos, para hablar de casos concretos, estamos a un presidente que quiere una cosa, pero una parte de su propia coalición de gobierno que lo contraría. Que están tratando... Hay dos... Hoy me preguntan, Macri tenía un problema. Macri tenía miles de problemas, pero en un momento dado, ustedes se acuerdan que hubo un problema. ¿Quién es el ministro de Economía? Se fue Prat-Gay, porque vino Marcos Peña, que tenía a Lopetegui y a Quintana, le había puesto un tridente de decisiones económicas, entonces estaba atomizada la decisión económica. Y yo me acuerdo que el profe de Juan Carlos de Pablo, que ha visto pasar todo, decía, muchacho, ¿quién manda? ¿Quién maneja la economía? Bueno, acá, que Alberto Fernández decidió que vaya un ministro de Economía, tenés a otra parte de la coalición que quiere manejar la economía a su manera. Tenés a Máximo Kirchner tratando de manotearle la billetera. Entonces, ¿esto le puede dar certidumbre? Claro. Vuelvo a conectarme con esto, a esa esperanza que tienen los empresarios, los industriales, de que hay un leve crecimiento. Es que yo creo que, déjame decirte, para mí va más allá del gobierno, ¿y en qué? Por ejemplo, lo hemos visto en el Congreso, cuando se discute el capítulo Fondo Monetario Internacional. El Congreso funcionó estrictamente e institucionalmente como correspondía. La única ley que había aprobado hasta hace poco. La única ley que aprobó en el año. Coincido, coincido que el desafío que se viene ahora, por eso digo, va más allá. El problema que tenemos los argentinos no lo va a resolver solamente el gobierno. Esto es a lo que animo a que todos los sectores nos hagamos cargo de alguna forma y exijamos que se vaya en una dirección. Porque se va a necesitar la institucionalidad que hacíamos mención, desde el Congreso también, para sacar las normas que den la seguridad jurídica que vos decís, Pablo. En términos, no sólo para contener a esas economías regionales como el litio, que le den previsibilidad, en términos de cuál van a ser las políticas, obviamente, de incentivo o de fomento de la energía. Ahí se viene un temón. Síganlo, síganlo. Hay proyectos ya presentados en el Congreso. Ahí vamos a ver si estamos a la altura de la circunstancia de la discusión pública, no sólo del oficialismo, sino de la oposición. Tengo que ir con un urgente, vinculado a Alberto Fernández. Dale. ¿Habló Alberto Fernández ahora con la televisión alemana, Javier? Sí, y el título principal, Pablo, tiene que ver con la guerra. Dijo Alberto Fernández que la guerra está afectando a América Latina de una manera muy severa. Reitero, la guerra está afectando a América Latina de una manera muy severa. También le preguntaron en la televisión alemana por su encuentro con el canciller Olaf Scholz. Dijo que Argentina está en una posición privilegiada para abastecer de alimentos y energía. La misma línea de lo que había dicho en España. Tenemos una parte del tape de Alberto. Dale. Pero también le planteé mi preocupación por la guerra. Porque la guerra está afectando a los países de nuestro continente de modo muy severo. Bueno, a mí me parece algo muy increíble, ¿no? Habla de guerra. No, no, no. La gira mediática que ha hecho por Europa es inaudita, ¿no? Creo que dio más entrevistas. Acá dejó de hablar. Claro. Acá había un momento que Alberto hablaba, hablaba, hablaba. Siempre, por supuesto, en los canales amigos hablaba, ¿no? O en un canal amigo que tiene. Ahora le ha dado a la televisión española, a la televisión alemana, al diario El País. Seguramente le habrá dado nota también. Mirá vos, ¿no? Medios gráficos y escritos, ¿no? Sí. De todo tipo. Sí. Capaz que vuelve transformado Europa y después viene a todos los canales. O capaz que no está mal. Claro. Me parece que es positivo. Por ejemplo, si están discutiendo en la gira, y vuelvo a hacer hincapié en materia energética, en cuál es la política energética en el eventual abastecimiento de Argentina a Alemania, por ejemplo, en sustitución del gasoducto de Rusia a Europa. Bueno, ahí tenemos una realidad distinta. Está bien. Si están buscando inversiones a efectos de, más allá de que, estará el desafío de cómo mostrar la seguridad jurídica, pero para esa... Pará, pará. El desafío que tiene Alberto, honestamente, honestamente, lamento tener que en este rol de escepticismo activo. Vamos, porque hay una costumbre acá de salir de gira. Salen de gira los presidentes, salen de gira van con los empresarios, llevan periodistas. Ahí me decía alguien, un empresario argentino, con formación de economista, hace 20 años que trabaja en una multinacional alemana. Me dijo, Angela Merkel no necesitaba ir a ningún país para promocionar inversiones alemanas. Ni tampoco los empresarios acompañar a Angela Merkel a los países para mostrar. ¿Sabes cómo se demuestra eso? Con una macroeconomía que es hoy accesible con un Excel para cualquier empresario o directorio de una empresa multinacional. Entonces, dividamos lo que es el lobby político-empresarial de lo que realmente es una gestión para conseguir inversiones. Yo puedo ir a abrazarme con Maracoroni y decirle, vení, Emanuel, vení de la Argentina, somos piolas, amigables, se vamos mate, tenemos buen asado, acá te voy a presentar a los gobernadores. Y después, ¿qué traen? Por eso, ese es el análisis, evaluar cuál es la consecuencia de esa gira, si finalmente de eso se desencadenan en inversiones o no, si eventualmente de eso hay acuerdos o no con determinados grupos empresarios del exterior o no. Por supuesto que ese es el examen a tomar. Porque, por ejemplo, vamos a lo concreto, ¿está listo el gasoducto de Vaca Muerta? No, no solo no está listo, sino que fue uno de los grandes problemas que no se hizo ni en este ni en la anterior gestión. Está bien, está bien. Pero eso es lo que, las oportunidades que hemos perdido, por eso, ahora, no está listo. Bueno, fue la gran apuesta de Mauricio Macri, que después la macroeconomía que lo hizo tambalear. No importa, como vos decís, dejémoslo ahí. Ahora, ocupe uno de que esté listo, esto es lo que yo digo, tenemos un año, tenemos que pasar este invierno, que ojo, este invierno, como decía el Sol, hay que pasarlo. Hay que pasarlo. Es muy complicado en materia energética lo que vamos a tener de extra costo este año. José, José, hoy la Argentina está demandando barcos, gasificadores, para ustedes, para los industriales. Entonces, ¿qué va a ir a decirlo a Olaf Scholz o a Emmanuel Macron? Ah, guarda que acá tenemos, nosotros tenemos energía, tenemos Vaca Muerta. Ah, muy bien, presidente, Mr. President, muchas gracias. ¿Qué me puede dar? Y no, espéreme un poquito, porque tenemos que terminar el gasoducto. ¿Para cuándo va a tener gas? Una cosa no opta a la otra. Es decir, yo creo que vamos a tener este satisfacción, porque quizás soy uno de los que, como cualquier otro productor en la Argentina, podemos estar damnificados por ese faltante de gas, pero también eso no opta a que hay que ocuparse de armar de alguna forma ese gasoducto. Me encanta, me encanta, porque José, yo puedo, como si estuviéramos en su casa tomando un café. Que hemos estado. Que hemos estado también almorzando y en este mismo tono discutiendo, charlando sobre la economía, sobre todo. Lo hacemos tal cual como si estuviéramos en casa. Habló Alberto Fernández también con la televisión alemana en esa misma entrevista sobre su reelección, Pablo.